Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les quiero mostrar como hago que mis sombras pigmenten muchísimo más. Ustedes pueden ver en cámara que en un ojo tengo las sombras super pigmentadas, super lindas, super potentes y estoy usando la misma paleta que usé en el otro ojo, donde la sombra no está nada pigmentada, se ve parchosa, se ve fea. Así que si quieren ver este video, vamos a empezar con el tutorial. Mis amores, como ustedes pueden ver, yo ya tengo aquí mi piel hecha, mis cejas hechas, porque este video se va a tratar de nuestros ojitos, así que vamos a iniciar con este tutorial para que ustedes puedan ver como hago que mis sombras sean muchísimo más potentes. Así que les voy a acercar un poquitito para que puedan ver mucho mejor. Ahí ya un poquito más cerca vamos a iniciar. En este ojo de acá no voy a aplicar ninguna prebase, o sea, voy a aplicar solo las sombras. Y en este ojo de acá les voy a mostrar cómo se aplican o cómo se deben aplicar las sombras para que se vean mucho más potentes, así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este ojito de acá, que es donde les voy a mostrar cómo hacer que nuestras sombras se vean muchísimo más potentes. Y lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo hacerlo y sacarle un poquito más de provecho a esas sombritas que tenemos que son de muy poquita calidad o de muy baja pigmentación, cómo sacarles un poquito más de provecho ahí. Para este yo voy a tomar un corrector así, blanco, y lo voy a estar aplicando en todo nuestro párpado mole. Para esto no es necesario que apliquemos tanto producto, simplemente voy a estarlo aplicando así a toquecitos. Una vez ya lo tenga aplicado, de esta forma, voy a pasar a una esponjita. Esta de aquí está seca y la voy a pasar a difuminar para que no me queden linecitas. Como ustedes pueden ver, no necesité muchísimo producto para hacer esto porque es súper fácil y con muy poquito producto, pues tenemos suficiente para el párpado. Vamos a dejarlo así y vamos a ir con la aplicación de nuestras sombras. Para nuestras sombras, yo voy a estar usando esta paleta de aquí, que es de la marca Dolce Bella. Y esta paleta tiene sombras tanto tomates como satinadas. Entonces vamos a estar usando las mate, porque pues las mate son las que menos pigmentan. Y voy a estar tomando una brochita. Voy a iniciar con esta sombra de aquí, que es como un tono mostaza, un tono amarillito. Y voy a tomar una brochita así, lengua de gato. Voy a retirar el exceso. Y voy a empezar a aplicarla. Esta sombra por lo general no se nota tanto en mi tono de piel, pero al tener una base blanca se ve un poquito. Y vamos a hacer lo mismo en este ojo de aquí. Voy a estar usando, miren, la misma sombra. Y voy a estarla aplicando en esta parte de ahí. Voy a limpiar mi brocha. Y voy a irme con esta sombra de acá abajo, que es una sombra naranja. Y voy a irme con el mismo naranja. Creo que debo de bajarles un poquito la luz para que ustedes vean mejor. Ahora, me voy a ir, o mejor, no, mejor nos vamos a este tono de acá abajo. Bueno, a este tono de acá abajo. Voy a limpiar mi brocha y vamos a aplicarla. Y vamos a pasar a la misma brocha y el mismo tono. ¿Si ven? O sea, miren la diferencia de tono. Voy a limpiar la brocha y voy a pasar a este tono azul de aquí. Y esta lo va a aplicar aquí a toquecitos. O sea, este maquillaje no es ningún tutorial. Simplemente quiero mostrarles cómo hago para que nuestras sombras se vean mucho más potentes. Voy a limpiar mi brocha y voy a aplicar mi tono azul acá abajo. O sea, miren. Miren que ni siquiera se adhiere. Y es la misma sombra. Vamos a tomar otro poquito. Miren, o sea, miren que la estoy tomando, la sombra. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a difuminar. Ok, amores. Vamos a hacer la parte de abajo de nuestros ojos. Voy a usar esta brochita de aquí. Y vamos a aplicar exactamente los mismos colores que aplicamos arriba y los vamos a aplicar en la parte de abajo. Así que vamos a empezar con el color mostaza. Vamos a empezar de claro a oscuro para no manchar y lo voy a estar aplicando en esta parte. Perdón, voy a aplicar el otro ojo. Vamos a pasar al color naranja y vamos a aplicarlo igual. Vamos a aplicarlo igual. Y vamos a aplicar el tono rosa o fucsia. Y de igual forma lo vamos a aplicar aquí. Y vamos a aplicar el tono azul. Y este tono lo vamos a unir con esta parte de acá arriba. Y voy a pasar a retirar el exceso. O sea, es que miren la diferencia. Voy a producir un poquito esto. Voy a hacer un delineado pequeño o creo que no voy a hacer delineados. Es más, voy a aplicar simplemente pestañina. Y ya para que ustedes puedan ver la diferencia entre los dos ojos y me veo súper rara. Ese se ve hermoso y este pues no. Lo que sí quiero hacer es aplicar un tono doradito en lo que es el lagrimal. Y voy a estar usando este de aquí que es de la misma paleta pero de los tonos que son brillantes. Voy a estar usando este doradito de aquí que creo que se va a ver muy lindo. O sea, me va a dar una pequeña zona brillante. O sea, es que hasta miren la diferencia del dorado en ambos ojos. O sea, es que es brutal. Por más de que yo quiera, no pega bien, no sujeta bien. Voy a aplicar una muy pequeña capa de pestañina y ya regreso con ustedes. Miren, ¿sabes qué? Dios, miren la diferencia. Voy a terminar de hacer mi rostro para que ustedes puedan ver todo bien perfecto los dos lados igual con contorno, iluminadores y todo para que vean cómo se ve el lado completo y pues los dos lados completos y la diferencia que se ve entre ellos. Así que ya regreso. Ok, mis amores. Así fue como terminó este look. Miren la diferencia de las sombras, cómo se aplican. Si tenemos una base donde ellas se peguen. Voy a acercarme para que ustedes puedan ver muy, muy bien. Y como ustedes pueden ver, o sea, lo apliqué con el mismo producto. Usé las mismas sombras en los dos ojos. La única diferencia fue que usé como una prebase para que las sombritas se peguen y se adhieran mucho mejor y que... y una que fuera clarita para que como que resaltara el color. Y pues sí, mis amores. Eso ha sido todo el video por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y ya saben ustedes cómo pueden mejorar al 100% sus sombras. Cómo pueden sacarles el mejor provecho. Así tengan unas sombras súper, súper, súper económicas que no pigmenten así tanto. Obviamente no quiero decir que las sombras económicas no pigmentan. Ustedes pueden ver que esta paleta de la marca Dolcebella me gusta muchísimo. Es una paleta muy económica y me encanta porque tiene todos los colores, todos los tonos, pero no todos pigmentan igual. Así que espero les haya gustado este video, mis amores. No olviden suscribirse a la partecita de allá abajo. Quiero enviarles un beso gigante a todos ustedes y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Por aquí en mi carita se pueden suscribir y también por acá en cualquiera de estos dos lados están mi video anterior para que vayan y lo vean y dejen un corazoncito de comentario. Bye!